¡Qué divertido es ese hijo de p***! ¿Qué tal mi hermano? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué es lo que nos ofrece el día de hoy por acá? Tengo viviris, camisitas, sobres, bermudas. ¿Este cuánto está? Así está, 7 y 5. ¿Y este? El de aquí está 98. ¿98? Pero este está roto, debe estar menos y este debe estar más caro. ¿Qué está pasando aquí? Uy, me estoy asustando ya. Ubicación, hermano, ubicación. De la entrada de puerta 3, al frente de avalancha. ¿Frente de avalancha? Sí, al frente de avalancha. Perfecto. ¿Tú crees que este me asiente o no? Estás bien p***. Este 2023, ¿cómo está yendo el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Sí, bien. Está bien, estamos comenzando bien. De manera que no me sacaré ángulo, ángulo. Yo creo que me salió bien, ¿verdad? ¿Cómo está Pancho? Bien. ¿Cuánto tiempo irá trabajando acá? Un año. ¿Un año? Listo. ¿Qué es lo que nos ofreces ahí en la cámara? Lo que sea, lo que venga. Yo recibo plata, no me voy a chambeo. Lo que sea, stripper, lo que sea, papá. Ubicación. El puesto B38 de Huamantanga. Será bien recibida y bien atendida por la señora Raquel. ¿Incluye masaje o no? Puede ser. A ver, a ver. Muétreme, muétreme la cámara, muétreme la cámara. A ver, pruébese para verlo un ratito. ¡Hijo del diablo! Puesto A46. A 46. ¿Cómo más? A 46. Menos, tú estás pendejo, ¿qué hijo? La ubicación. Puesto A39, comercial Anita. Comercial Anita. Viene a comprar abarrotes de todo. Y sale con stripper, ¿no? Con stripper. No creo. Soltera, casada. No, casada. Casadita está. Cansada del esposo. Sí. Uy, sí, claro. Nada más, ya está ya la modelo. ¿Su nombre, señorita? Leonor. 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 ¿Ese nombre qué es? Árabe, francés. Español. Español. ¿Y usted? Yo peruana. ¿Su red social para que la gente lo siga? ¿Cómo están sus redes sociales? Directamente, sin miedo, su OnlyFans. Ahí está, muchachos. Qué bendición. No tengo. ¿Cómo que no tienes? Ya, retírate, mamita, ya. Retírate.